Nosotros estamos viendo que diciembre va a ser un buen mes, un buen mes desde el punto de vista del turismo, lo estamos recorriendo todo el país y la verdad que este va a ser un muy buen verano en la Argentina. Por supuesto que desde el Gobierno Nacional, también con los gobernadores y los intendentes, estamos trabajando todos para, de alguna manera, acompañar a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero entendemos que el Estado está presente, que estamos encontrándole la vuelta sobre todo a esta transición difícil que hemos tenido que pasar todos los argentinos, pero yo creo que lo más importante de fin de año va a ser la esperanza. Creo que a pesar de que muchos argentinos no la han pasado bien, todos o la gran mayoría tienen una gran esperanza respecto a lo que se viene en el futuro y creo que hay unanimidad de visión respecto a que el año que viene va a ser un buen año para la Argentina, que después de 5 largos años de estancamiento vamos a volver a crecer, se va a generar empleo de calidad en nuestro país, se van a cristalizar las inversiones que empezaron a venir a la Argentina de la mano de la recuperación de la confianza y creo que eso va a hacer que pasemos unas buenas fiestas. La posibilidad cierta de que la Argentina después de muchos años se ponga otra vez de pie.